La capital michoacana fue velado el presidente municipal de Nahuatlén. Eligieron hacerlo ahí ante la tensión que se vive en el municipio. El cuerpo de Eduardo David Otlica Avilés fue velado en Morelia. Así lo decidieron sus familiares porque consideran riesgoso el ambiente social en Nahuatlén. Los restos mortales del alcalde están en una sala velatoria de la capital michoacana, acompañado solo por los seres queridos y amigos más cercanos. No acudieron líderes políticos ni funcionarios. Solo el secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, hizo guardia de honor durante las primeras horas de ayer miércoles. La funeraria está resguardada por una veintena de policías estatales. La Fiscalía General de Michoacán, mediante un comunicado, informó respecto a la práctica de diligencias ministeriales tanto en Nahuatlén, donde plagiaron al alcalde, como en Coeneo, donde encontraron su cadáver. Los investigadores han interrogado a diez personas, entre ellas a Cristian, su pareja sentimental, quien durante más de 24 horas compareció entre el Ministerio Público. Los deudos de David Eduardo Otlica Avilés, entre ellos su padre, David Otlica Rosete, quien también fue alcalde de Nahuatl en el 1995, planean llevar los restos mortales a la comunidad. Esta mañana, después de un homenaje y una misa, contemplan sepultar al joven político al filo de las tres de la tarde. Con información de Miguel García Tinoco, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.